Un día un discípulo mío, con quien después lamentablemente me dijo usted, me dijo en la confitería de Tandil, ciudad, mi vértice, mi patria chica en la provincia de Buenos Aires, René, se me ha ocurrido mezclar las cartas sin cartas, sin cartas, sin nada, de esta manera, y creo que se logra una ilusión perfecta de la mezcla. Ahora, yo pensé, este está loco, pero no se lo dije, dije, mira, tendríamos que ir a la quinta donde yo vivo y vértela hacer, y así lo hicimos. Cuando lo hizo, me acuerdo siempre le dije, mira, José, no precisás más que esto para pasar a la historia de la cartomancia del mundo. Quédate a comer aquí, que vamos a comer con champán para festejarlo. A esto le falta solo pulirlo, y mis años de experiencia añadirán las palabras que son tan necesarias, los tiempos que son tan necesarios como las palabras, la cadencia, el ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la cosa no está en lo que se hace, como decía Mike West, la cosa está en cómo se hace, la cosa no está en lo que se dice, está en cómo se dice, y por sobre todo, cómo se mira cuando se hace y se dice. Qué maestra, qué maestra. La mezcla fosco, el hecho que me haya disgustado con él, no quiere decir que no lo prolongue, valiéndome de la técnica, para el resto de los tiempos. Se toma un tercio de la baraja. Se aparenta imbricar, pero no se imbrica. Y luego, se dejan caer las cartas en cascadas y con dificultad de encuadramiento, más dificultad de encuadramiento, y ya está hecha. Totalmente falsa. Yo soy un enamorado de esta mezcla. La uso muchísimo. Fíjense que hay montones de mezclas falsas. Desde el baraje cruzado de Daivano, la mezcla torpe de Salaidini, deliberadamente torpe, ni hablemos de la torpeza de mi gran amigo Lennard Green, que parece un camionero y logra la perfección técnica con la más delicada suavidad. Ahí está la contraposición, la dualidad de Lennard, ¿no? Bueno, que cada uno tiene su mezcla. Pero hubo un señor, Saro, que me prestó su casa en Nueva York para dos workshops, también se fue, que pudo llegar a lo simple, lo que vengo insistiendo yo en estas grabaciones de estos días. En lugar de imbricar, para desimbricar, ahorró un tiempo. Fue lo que hizo Saro. Aparentó imbricar y no lo hizo. Llegó a lo simple, no a la simpleza. Qué difícil llegar a lo simple. Fosco hizo lo mismo, pero se le ocurrió pensando en mí, porque se les mete el asunto de una mano y no se lo puedo sacar de la cabeza, se le ocurrió lo mismo. ¿Para qué imbricar y después desimbricar? Aparentamos imbricar y no lo hacemos. ¡Ajúdalo! Vamos a la mezcla falsa original, que data de, no sé, 70 años atrás. Han pasado unos cuantos domingos y que dio lugar a muchas mezclas más falsas que ya se explicarán a continuación. Yo digo, 52 cartas imbricadas, así, en una mezcla perfecta. Y hago esto. 52 cartas imbricadas, así, en una mezcla perfecta a ley de juego de casinos internacionales y cortadas a ley de juego. 52 cartas imbricadas, en mezcla americana, a ley de juego, y cortadas a reglamento. En estas condiciones de azar, mentira. Pero ahora es una mezcla verdadera manteniendo, una mezcla verdadera parcial. Vengan a la cámara. Aquí. Para que haga sonido, debo lanzar de este lado allá. ¿Ves? Perfecto. Manteniendo el paquete tramposo, que es aquí. Ahí mantengo. El corte de arrastre, que no veo que lo hagan los colegas, no me resulta difícil, en absoluto. La yema del anular, es la que se encarga de correr la carta, y llevarla para allá. Tratando de que esto no haga así, obviamente. Para eso se hace así. Hay una verdad por sobre todo lo que estamos haciendo. Nada puedo enseñarles, solo puedo mostrarles. Esa es la realidad. Tres. Aquí va. Mira, 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 mira. Ahí está. ¿Eh? Así. El corte falso, que es de aquí, 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 La Dada de Segunda, como las mezclas falsas y como todo lo que yo hago, me trae desde el recuerdo esta pequeña historia. Cuando yo inicié, gente que quería colaborar con aquel esfuerzo del chico que había tenido el accidente y que se había metido en esto de puro paranoide, mira, hay un juego que sería para una sola mano. Han pasado muchos domingos de aquellas épocas. Ahora sí yo quien les digo así al mundo y a la posteridad, que todo esto que hago yo con una mano también se puede hacer con dos. La carta cae así, segunda, segunda. Son tantas las reglas de la técnica que exige la Dada de Segunda con una mano que resulta casi imposible hacerlo. Yo le he dedicado una vida y quizás tuve la ventaja de haber perdido una mano. Porque Chesterton decía, ventajas de tener una sola pierna, quizás me toca a mí un poco eso, ventajas de tener una sola mano. No sé, lo cierto es que lo hago bastante bien. Aquí está y puedo estar toda la noche así y tendré como pegado en la yema del pulgar la carta en cuestión. Para la baba de segunda, es necesario que la mano no esté muy lisa. Cuando recién me termino de bañar, hay un problema. La mano queda demasiado lisa. Hay personas que no. Entonces usó glicerina. Usó glicerina y ya con eso está perfectamente bien. Uno puede hacer esto y quedarse. Mire, mire, mire. Se puede hacer el secundil volteando, 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 o se puede hacer el secundil sin voltear. Así. Da lo mismo. Así o así. Si logran la de segunda, la de tercera ya es más fácil lograrla. En ese caso hay que pisar aquí, correr la tercera y rozando el paño al ritmo del antebrazo, utilizando la cadencia, el ritmo, la musicalidad, el juego, de lo que se hace y lo que se dice, entonces siempre tendrá ahí las dos cartas. La segunda es esto. Es el roce en el paño y la caída tirando para atrás, esta. que caiga esa y no la primera, esa, esa. Debo aclararles con toda frontalidad y honestidad que me caracteriza que de algunos discípulos que he seleccionado con mucha exigencia de mi parte no he logrado que nadie lo haga. Ojalá ustedes, valiéndose de la expresión técnica que me permite la organización Luis de Matos, nadie lo ha logrado porque las cosas se hacen bien o se hacen mal. Para hacerla mal no lo han logrado, no lo hagan. Empalar sería esto. Haz dos, cuatro. Aquí está. Levanto y volteo. Empalar. Miren cómo hago para el cambio al ir. Cuatro cartas. Vengo aquí, corro y junto aquí. Allí están las cuatro cartas ya preparadas para el cambio que voy a hacer ahora. No tengo que contar así. Porque eso se detecta. Piso acá, cuatro haces. Aquí, al centro del tapete. Ya está hecho el cambio. Ya tengo los cuatro haces aquí. El rayo le llamo porque viene de arriba. Como el rayo. Un soneto me manda a ser violante. En mi vida me he visto en tal aprieto. Catorce versos dicen que es soneto. Burla, burlando van los tres delante. Cuando quiero salir de cámara levanto la mano. Yo pensé que no hallara consonante. No me acuerdo cómo sigue el soneto. Pero bueno, estamos mostrando la técnica. No se puede poner el cerebro en dos cosas al mismo tiempo. Porque la monoatención es condición de ser humano. Aquí. No se ve. Para que lo vean. cartas cóncavas y convexa. Con una, con tres, con cuatro, con diez, lo que sea. En estas condiciones, si yo aprieto aquí, mire lo que pasa. No tengo más que subir así con la expresión de la palabra y tengo un empalme perfecto. Golpeo, porque hay que golpear. Y si hago un movimiento en tránsito, mejor. Eso es todo. Es muy sutil. Es muy sutil. Cartas cóncavas y convexas. Yo he escrito algo de eso en los libros. Empale. Aquí. Aquí. Llama la atención. Quedó con bada. Toma aquí. Aprieta aquí. Y ya tiene la posibilidad de levantar así o así. Apoyar aquí. Movimiento en tránsito. Billetera. Saca aquí y hace aquí. Captar la carta corta. Es esto. Ahí está. ¿Qué cámara la ve? Esa. 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 Tenemos cámaras por todas partes. Ahí va. ¿Se ve? Ahí está. Aprieta. Toma aquí. Y corta así. Aquí está. También se puede hacer con dos manos. Fumanchuma dijo una vez que para lograr la carta corta, vale decir, comer un poquito aquí y otro poquito aquí, o aquí o aquí, según como convenga, que uno haga así o que uno haga así, o que usted haga con la izquierda o que lo haga con la mano derecha. Es obvio. Y me aconsejó el alicate de uñas, un alicate que fuera cóncavo, obviamente, son cóncavos. Entonces daría la forma. Pero a mí no me convenció. Yo prefiero limar con sumo cuidado, muy poca cosa, no se precisa más, las dos puntas de la carta en cuestión. Con un esmeril de cartón, muy suave, muy suave. No tengo yo el menor control de esta baraja. Ha llegado la urgente necesidad de cambiar el mazo. ¿Cómo lo hago? He procurado que el 3 de pica quede en el lomo. Y tengo aquí en mi bolsillo un mazo en rosario total con el 3 de pica afuera. ¿De acuerdo? Está aquí. Pero además tengo un tajo aquí debajo de la solapa ese tajo lleva la baraja al forro del saco acá. Ya no la ve nadie. Pero cuando la meto levanto así y meto la baraja en el sobre y luego bajo la solapa así. Ya verán por qué. Debo cambiar ese mazo por el que tengo. Entonces le digo a una persona sería tan amable señor un corte por arrastre manteniendo el 3 siempre aquí. Voy a pasar cartas así y usted me dice ya cuando usted quiera a mí me da igual. Téngala por favor. Mírela la va a recordar puede mostrar al público que no vea yo. Colóquela en el medio del mazo y mezcle como quiera. este juego será un juego no hecho con una mano sino sin ninguna mano si sale y si no sale los públicos gracias perdonan un error lo que no perdonan es el aburrimiento. Vamos a recapitular de una baraja que jugó toda la noche eligió una carta libremente mezcló como quiso y yo ignoro esa carta y hago esto levanto la solapa y meto la baraja allá y bajo la solapa acá está el mazo adentro solo tengo en el bolsillo el mazo en rosario con otro tres despiques afuera de la baraja es como consiste en que el tres de pica que eligió libremente salga solo del estuche y quede apareado al mismo el resto de la baraja estuchada ahora si recién ahora nombre su carta por favor tres de picas el tres de picas ojalá es suspenso meta la mano y saque solamente el tres de picas por favor ya debe haber salido colóquelo encima del tapete solo el tres de picas eso es saque la baraja no quiero hacer nada prometí hacer un juego no con una mano sino sin ninguna mano muchas gracias señor chau Hay un nombre del cual nos puedes hablar mucho. ¡Fumanchu! Claro, séptima generación de ilusionistas. Con su voz aguardientada, como si lo vieran. Con sus sombras chinas. Con su papel, papel. No precisaba más que esas dos cosas, las sombras y el papel, papel. Claro. Sí, puedo hablar mucho. Porque hicimos una amistad cuando él decidió ir a terminar su etapa final de vida a Buenos Aires. Puso un negocio, hizo algunas funciones teatrales con éxito, La Butaca de la Muerte, no me acuerdo cuál otro. Y bueno, yo aprendí mucho de su experiencia. Me acuerdo un día que me dijo, mira, hay un juego, ahí inició la historia del Comané. Le decía, hay un juego de Dave Vernon que se llama Los Cuatro Haces del Manco. Habría que pensar dándolo vueltas cómo no te viene bien a ti. Vamos a ver, hay que pasar dos cartas, no, 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 usted dígame cómo es la cosa, nada más. Yo después me encargo. Nunca lo tuteé yo, le tenía un gran respeto. Y así nació. ¿Cómo ya habéis conocido? ¿Cuál ha sido el primer momento? Ah, sí, 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 sí. El Tortoni es un bar tradicional de gran categoría en Buenos Aires, está en la Avenida Mayo, que es el Chicote en la Gran Vía de Madrid. Aquel más viejo, claro, más viejo el Chicote. La Europa es más vieja que nosotros, pero este es un bar tradicional de suma categoría, donde la intelectualidad se reúne. Y eligieron ese lugar, no por ser nosotros quizás intelectuales, sino porque era el Tortoni. Y me llevaron porque iba a conocer yo a Fumanchu, que estaba recién venido a Buenos Aires. Y quien me llevó, el señor Billy Burgen, dice, hágale algo, hágale algo. Con el respeto que yo le tenía a esa séptima generación. Y yo hice algo así, ya tenía mi mezcla falsa. Bueno, ya era bastante. Y lo mismo pasó con Slidy, el primer encuentro, ¿no? Y ahí me abrió las puertas de su corazón y de sus secretos. Tuvimos charlas profundas, lindas, inteligentes. Estoy haciendo memoria mientras hago retórica, ¿no? Un día sale el tema de la prestidigitación. Sí, la mano es más rápida que la vista, qué tontería. ¿Cómo va a ser la mano más rápida? Pero, claro, la mano es más rápida que la vista. Terminemos con eso, por Dios. Y dijo él, El cerebro es más rápido que la vista, claro. Por eso tenemos que distraer al cerebro. Claro, exactamente, exactamente. Quedó así. Hace menos de un año. ¿Quién tiene la verdad? Nadie. No existe la verdad. Hace menos de un año fui a cobrar un cajero artístico al banco, con el cheque. Y la cajera sacó un banco de billetes para contarlos. Yo quería saber lo que me pagaba. Entonces puse el cerebro y la vista arriba de su mano. En el quinto billete me perdí. Y deduje que la mano era más rápida, que la vista y que el cerebro. Llamé a mi hija, la psicóloga, Graciela, y le conté el episodio. Y me dijo concretamente, claro, en psicología no hay ley matemática. Claro. Weber, no sé si soy pesado, si no lo cortas. El psicólogo Weber, cuarto año de psicología nacional, me acuerdo que decía el aumento de estímulo necesario para producir un aumento de sensación está en relación constante con el estímulo total. No se entiende nada a lo que he dicho. Pero sí con el ejemplo. Si tú, yo me voy de esta habitación, de este ambiente, de este living, añades luz y vuelvo a entrar, si no añades tú la tercera parte, un tercio de lo que había, yo no percibo el aumento. Voy a añadir un tercio. Sí. Mientras entre el vino sale el secreto. Pero eso es relativo porque si yo sopeso una baraja, añaden cartas, voy a percibir la diferencia si aumentan un tercio. Es distinto que lo haga yo, que lo haga mi suegra, que nunca jugó a la baraja. Todo es relativo. No hay ley psicológica, matemática. Ninguna duda. Bueno, con Fumancio hablamos de tantas cosas. un día estaba ya en decadencia, ¿eh? El deterioro, el tembleque de las manos, los años pesan, se acaba la profesión. y llego al negocio que tenía, lo primero que hacía yo al llegar a Buenos Aires y me dice, vamos a desayunar enfrente. sí, vamos, le cerramos enfrente en un bar y dice, ¿sabes una cosa? Me quieren en Holanda. Me dan mil dólares y todos los gastos. Fuuu, le digo, está muy bien, él necesitaba dinero. Fantástico. y me dijo, no, ¿qué les voy a hacer? Escúcheme, Fuuu, ¿sabe lo que le tiene que hacer? Papel, papel, nada más. Lo quieren para tocarlo. Y él, que tenía la vista caída en la taza de café, levantó la vista y dijo, gracias, chico. Pero no fue a Holanda. El deterioro de la vida. Lo que hablamos hace un rato. Cuando entra el vino sale el secreto. ¿Os encontrabas con gran frecuencia? Sí, cada dos o tres meses yo iba y a veces deliberadamente a estar con él. Se aprendía. Se aprendía de la vida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Es lo de siempre. Lo que deben hacer nuestros hijos de nosotros. deben aprender lo bueno de nosotros y no lo malo. Jumachú se equivocó. No supo administrar su vida económica. No sé qué pasó. O fueron las circunstancias lo que dijimos hoy. ¿Cuál era su principal talento? ¿El de Bumachú? Era artista. Después era mago. Primero era artista. Él cuando se ponía en el camarín, se maquillaba y se ponía el kimono de seda o uno de los kimonos de seda que tenía, estaba transfigurado. me pasa a mí cuando estoy atrás de bambalina y se pasa el video que pasaste tú de presentación y yo me digo ¿qué estoy haciendo acá? Pero cuando el video cierra y dice en la prolongación izquierda de su mano hay cambio fundamentalmente. El aplauso apoya ese cambio, lo fortalece y ya no hay nervio. Antes sí lo hay. Porque el que diga que no tiene nervios y es artista antes de miente o no es artista. ¿Por qué nunca te ha gustado que te presentaran hablando del accidente? Porque es un asunto que le atreña la prensa o a mí si quiero decirlo. Fumachú un día me dijo hablando del tema que era profundo a aquella edad ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? ¿cómo lo hacemos? Ataña la prensa claro, claro. Pero le van a dar más mérito al asunto. Que ese mérito sea al final de todo. ¿Eh? Que se olviden de que estoy haciéndolo con una sola mano a los dos minutos. y que cuando se va a dormir el matrimonio mientras se están metiendo a la cama él le diga a ella ¡che! ¡con una sola mano! Eso. Ahí, recién ahora. Tienes una enorme colección de standing over como tú le llamas. Eso es una técnica eso se logra también con técnica. Hay que manejar con tiempos con ciertas pausas pícaras oficio oficio no hay artistas sino oficio hay que manejar la magnitud de los aplausos de los públicos y llega un momento que logra uno la ovación de pie ¿eh? standing over como quiera y luego si uno tiene reservas que las tengo que las tengo entonces vuelvo con algo más fuerte y logro un segundo y como tengo un tercero más fuerte todavía pues logro el tercero entonces claro se logra la cuestión es una técnica bueno es una picardía diría yo de oficio yo creo que el hecho de que tú digas que es una técnica es un acto de gran generosidad porque otras personas dirían no no es que soy simplemente muy bueno pero hay una cosa que yo no creo que haya sido técnica y quiero saber qué es lo que tú has sentido porque hace unos días en este mismo estudio de televisión 32 de los más importantes magos de varias edades de todos los países del mundo en un entorno donde eso nunca había pasado se levantan automáticamente de pie como un resorte colectivo eso no puede haber sido técnica además porque todos absolutamente todos sabían qué es lo que iba a pasar cuál era el efecto cuál era la ilusión cuál era el texto y a lo mejor incluso gran parte de ellos conocía la técnica seguro pero se han levantado tal qué has sentido sentí una emoción un agradecimiento profundo y sincero y me di cuenta una vez más que la cosa no está en lo que se hace sino en cómo se hace de todo lo que tú has viajado de todos los públicos que has conocido ¿conservas algún episodio alguna historia que te haya sorprendido a ti y no al revés? no me da la imaginación ni la memoria para contestarte radicalmente ¿no? son distintas emociones no hay una noche igual a la otra no hay una actuación igual a la otra porque yo soy distinto en cada una y porque el público es diferente en cada una y los públicos del mundo si bien es cierto no son tan diferentes respecto al sentir y a la reacción de nuestra especialidad siempre algunas diferencias hay no sé cómo expresarlo pero podría ser que los americanos son más efusivos los suecos son más fríos aunque sienten y gozan y los ingleses son ingleses como dice un amigo mío ¿no es cierto? pero los públicos son parecidos cuando uno les pone lo mejor de la técnica en lo que hace y lo mejor de el corazón en ellos hay respuestas siempre de cualquier latitud ¿y el público se educa o no? el público se educa lo mismo en pintura en plástica en escultura en música que en lo nuestro por eso tenemos la obligación de prestar mucha atención a lo que presentamos con gran respeto a los públicos para elevar el buen gusto en el conocimiento de ellos que es la forma de educarlos ¿ha significado mucho para ti pasar por el Magic Castle de Hollywood? si yo en el Magic Castle dejé un pedazo de mi corazón creo que los años ya no me permitirán volver pero si volviera no iría en busca de ese pedazo de mi corazón se lo dejaría una vez más ¿qué has sentido cuando te han dicho que una gran foto tuya está en el en el primer hall de entrada en el Magic Castle? si la he visto y Stan Mayer un amigo hizo el marco artísticamente hecho bueno me sentí muy halagado me sentí muy halagado ahí conocí muy linda gente y a Larry Jenning la primera vez caí caí yo al Castillo Mágico hicieron una espera muy elegante muy cordial muy generosa y digamos que los magos que estaban en ese momento ahí para hacer algo para mí bueno no eran digamos de primera entonces lo llaman a Larry Jenning para que haga algo para mí y lo hizo como que era alumno de Daivano lo hizo muy bien y yo retribuí a él y a todos haciendo las tres migas de pan el clásico mío bueno conociendo a Daivano en Madrid este él no esperó llegar a Los Ángeles Hollywood para hablar de mí y decir que yo era la leyenda le mandó una postal a Larry Jenning donde le expresa eso pasan los años y a raíz de una tercera persona que fue a mi casa me entero que entre las cosas que había dejado Larry Jenning dejó esa postal y esa postal la tengo yo marcada en casa me la enviaron la viuda de Larry la entregó a esta persona y esa persona me la hizo llegar a mí mira como se tejen las cosas ¿no? sí has dicho antes que no tienes nada para enseñar a tus discípulos lo que obviamente discordo pero también es cierto que reconoces que el trabajo con discípulos es enriquecedor también para ti ¿no? ¿nos puedes hablar de la mezcla fosco? ¿cómo aprendo de ellos? sí fue uno de mis discípulos con quien estoy disgustado pero me das la oportunidad y la voy a aprovechar para ponderar esta acción que tuvo él creativa y que fue textual en la confitería me dice René me habla de usted me habla de usted hay una mezcla que se me ha ocurrido así sin cartas y yo dije pero no se lo dije le digo vamos a casa quiero verla y me la mostró y le dije sí definitivamente con esto te felicito pasas a la historia de la cartomancia del mundo y es una de las técnicas de mezcla falsa que más he utilizado yo en estas andanzas de tu gentil invitación la mezcla fosco así se llamará llegó una hora me acuerdo el docente venía de la escuela y le digo va a cenar con nosotros y vamos a hacerlo con champán para festejar una creatividad de José Fosco y así se llama la mezcla yo le puse el nombre la mezcla fosco si alguien quisiera mucho aprender contigo pero por cualquier motivo eso no es posible y si tú puedes darle un solo consejo y si ese consejo fuese el leer un libro ¿qué libro le aconsejarías? ¿el mismo que tú has leído de Bernat o un otro libro? no he leído ninguno de manera que no puedo recomendar porque no me sirven pero yo teniendo en cuenta aquello que de la diversidad hay que lograr la unidad recuerdo la sabiduría de Borges con el Quijote y la divina comedia no se precisa más ¿qué se siente cuando tienes un museo dedicado a ti? me hicieron que no se le llama museo lo que hicieron porque museo no tiene nada que ver con mausoleo pero por una cuestión de rima consonante parecería tenerlo entonces le llaman muestra permanente bueno son tantas las cosas que se te van acumulando entre premios recordaciones historias que un día además de nombrarme ciudadano ilustre en mi ciudad mi patria chica Tandil se les ocurrió hacer esta muestra en vida me caló muy hondo me emocionó mucho y así hay cuatro o cinco vitrinas con cosas mías una vez ha habido un ciego que ha comprado un ticket para asistir a un espectáculo tuyo ¿qué se siente? se siente muy profundamente a lo que emoción se refiere e intelectualmente no se entiende nada si creo que lo conté en la actuación pero ya que me preguntas lo reitero estaba yo trabajando en una elegante sala del Atlántico Sur fue una noche muy linda me vino a saludar mucha gente y entre yo un matrimonio de 60 años y la señora señalando a su marido me dijo él también quiso estar esta noche aquí es ciego supongo habrá visto usted mi show con los ojos del alma al señor le dije si así lo vi me dijo así lo vi entonces me fui andando hacia el hotel y pensando en este episodio tan profundo y creo que que lagrimé en el camino que hermosa vida no esta noche ha venido a verme un ciego pero ahí no basta hace dos meses en Sevilla estaba filmando autógrafos y fotos después de la actuación y un señor que estaba allí dijo yo también lo vi con los ojos del alma no me di cuenta hasta que me dijeron es ciego así que me van a ver los ciegos que más le puedo pedir yo a esta vida que más le puedo pedir como dijo el negro Martín otra vez ya lo hiciste todo esta son chapas añadiduras debo valorar que lo hice todo y debo valorar las añadiduras tu invitación en tus historias en tus argumentos tienes la capacidad de trasladarnos a un determinado momento a una determinada realidad o ficción y la capacidad de describirla en detalle pero una que nunca describes es tu mundo personal sabemos que vives en Tandil como es tu casa quizás porque es personal que no lo hago pero cuando me preguntan tampoco tengo problemas para responder Tandil para encontrar una ciudad como Tandil hay que cambiar mucho en el mundo es muy bella está creciendo demasiado vertiginosamente eso tiene por y contras yo quisiera que se quedara ahí nomás porque la civilización entre comillas trae dramas más robo más droga que conserve un poco el alma del pueblo que sigamos saludando con el vecino que no se pierda la humanidad que la frialdad del cemento no mate nada del ser humano a lo que sentimiento se refiere si mis padres me llevaron y yo la vi crecer me vio crecer aprendí a quererla y Tandil me quiere también me doy cuenta así que me quedé para siempre agradezco a mis padres que eligieron ese vértice porque es mi vértice del mundo Tandil provincia de Buenos Aires y dentro de ese Tandil hay lugares muchos lugares de privilegio porque es una ciudad serrana verde todo el año de no temperaturas demasiado marcadas y te saludas con el vecino y entre esos lugares bellos a cinco minutos del centro mismo de Tandil un día caí yo de puro curioso había llegado a México porque me enteré que se vendía una quinta del doctor Urselae y cuando me hizo pasar por la popularidad que siempre me abre las puertas me di cuenta que eso no era para mí económicamente hablando pero yo llevaba un dinerito de México bastante importante pero vi una cosa tan bella me dijo estos son mis hijos yo los cubría de las heladas yo los planté era médico pediatra pero era más botánico que médico pediatra ¿me entiendes? y dice si si esto es para usted que no lo va a lotear el día de mañana que lo va a cuidar y lo va a mejorar y lo va a crecer si bueno doctor le digo yo no estoy en condiciones no 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 se asuste no se asuste no pretendo demasiado y me dio las condiciones yo obnubilado por el botánico que me rodeaba no alcancé a discernir sobre la posibilidad de adquirirlo subimos al coche de mi amigo que me había llevado y me dice René pero si vos no compras esto sos un tonto si vos tenés la plata para comprar esto ya y te das 5 años para pagarla porque quiere que seas tuya y fue uno de los grandes éxitos de la baraja no fue un stand innovation fue un hombre que quería que yo continuara con su obra maravillosa y la estoy continuando ahora con Nora desde hace 30 años le hemos añadido amor y mucha belleza a ese botánico se han perdido árboles algunos superviven al hombre y me supervivirán a mi y tengo una pinoteca maravillosa creada por paños fijos porque como decía Van Gogh a sus discípulos mientras les señalaba a la naturaleza allí está todo pues mi pinoteca son paños fijos y ventanas amplias y así vivo las cuatro estaciones del año con Nora los amigos que me visiten mis hijos cuando van a verme obviamente y algunos curiosos que van para ver cómo es la cosa y que bueno es el precio que foto que firma que me parece bien cosas que halagan a fin de cuentas aunque a veces pesan un poco cuando uno quiere soledad y pensar ese es el precio reitero estando en el salé un día compramos el pata de fierro que se llama así que es un vagón un vagón que es historia nacional de la época de los ingleses cuando llevaron el ferrocarril a la Argentina y lo usé mucho tiempo para pensar para discernir hacía mis fiestas allí alguna vez también di clase a algún discípulo allí es una cámara de madera por fuera y por dentro alejada del mundo y parte de esa un poco más de media hectárea que es lo que tengo pero un día dijimos vamos a hacer una cabaña para algún amigo que venga a pernoctar y que sea chico el pata de fierro y empezamos la cabaña con Nora por aquello de que en la vida hay que proyectarse por lo menos yo la veo así y se hizo la cabaña 5 por 6 arriba y abajo pero nos gustó mucho eran 14 maderas diferentes no era cemento no eran ladrillos y la cabaña siguió creciendo en la medida que nuestra proyección también crecía y se agarró la cabaña por atrás y por adelante y por arriba acá nos quedamos y nos quedamos a vivir en la casa de madera y ahora estoy haciendo ya están terminando la medicina por teléfono otra dependencia más como le debo mucho a España y al País Vasco le voy a llamar el soco que en español quiere decir lugar de encuentro y que me permite mayor intimidad en la cabaña también la pinoteca todos paños fijos ventanas amplias y el botánico que me rodea pero fíjate que he llegado a ciertas conclusiones con los años me está convocando más mientras vivo el verano y la primavera hermosas los leños del fuego en el hogar dentro de la cabaña que lo que me convoca el revivir de las flores en primavera y verano cuando estoy frente al fuego debe ser que uno con los años se va acobachando pero igual estoy esperando la primavera me gustan los cambios no podría vivir en un país o en un lugar donde siempre sea de 18 o 22 grados los pueblos de los grandes progresos son los que viven la intensidad de estaciones bien marcadas exigen más obligan más al esfuerzo al discernimiento a la capacidad y así vivimos allí rodeado de flores con algún perro algunos gatos pájaros no he respetado mucho las prioridades primero Nora y después todo lo otro que me rodean porque las cosas hay que compartirlas si no parecería de acuerdo a mi entender que pierden mucho si hay muchos árboles el contacto con la naturaleza eso tiene un valor muy especial uno piensa mejor siente mejor y diría yo que se hace más bueno se hace más bueno el canto del agua para mi es un asunto muy importante entre el chalet y la cabaña tengo cinco cascadas de agua pequeñas no son las cataratas del Iguazú pero para mi suenan como ellas tengo peces peces de colores veinte veos que me despiertan zorsales y me saludo con los vecinos jajaja y me saludo con los vecinos y para ir a tomar un café al centro pues empleo seis minutos de coche me nutro con algún amigo y luego regreso para que sea más linda la flor para que sea mejor mi mujer para que sea más caliente el fuego y escuchar el crepitar de esos leños en ese mundo vivo madre tiene en ese mundo vivo ¿cómo es un día normal en la vida de René Labán? eso me preguntaron el otro día en una conferencia que había en Buenos Aires me has hecho acordar no sé cómo y yo dije bueno desayuno en la cama creo que eso es muy meritorio después de 30 años bueno pero y después y después dijo uno y Nora dijo insoportable una carcaja total me hiciste acordar ahora porque porque cuando entra el vino sale el secreto has dicho que el la posibilidad de comprar la quinta surge justamente cuando regresas de México si tenía casi todo el dinero y me dieron 5 años para pagarla después vino la inflación así que el doctor Luzelay murió al poco tiempo de mandármela él se fue y me dijo estos son mis hijos se los dejo me voy atrás de una nieta que vive en Buenos Aires ni voy a mirar para atrás me dijo me acuerdo siempre y lleva el nombre de él la calle donde una de las calles porque es esquina ¿no? lleva el nombre de él Gilberto burzelay a mí lo proyectó a él por la magia de la televisión ¿qué pasó en México cuando estuviste en México? antes de volver ¿qué hacías ahí? ¿jugabas? ¿hacías espectáculos? sí, sí hacía de todo televisión teatro y nightclub ¿la vida de jugador alguna vez ha pasado por ti de forma seria antes de ¿de jugador? sí cuando era joven jugaba por monedas no había más no había más que monedas pero cuando empecé a adquirir técnicas dije no esto no es para mí y me retiré del juego hasta eso lo debo yo al arte que practico con amor dejé el juego para siempre porque claro si ganaba iban a sospechar y si perdía me iban a tomar el pelo así que dejá todo esto no, no, no jugá para los públicos y arrimá algún tipo de emoción y ahí empezó también es cierto que la emoción o la sorpresa te ha halagado a ti cuando actuaste para un cartel bueno ¿no lo puedes contar? sí, como no un representante totalmente desconocido para mí me hizo un telefonazo y me hizo una propuesta comercial interesante y acepto era en Colombia era en el cartel de Cali pero yo no sabía cuando llego allá nos llevaron a un campo nos recibieron 15 o 20 personas con armas largas nos hicieron pasar nos atendieron muy bien y con el susto del caso me demostré a mí mismo que tengo temple trabajé bien pero descríbenos ese sitio donde estabais bueno era un hotel alojamiento comprado para las fiestas particulares de ellos porque tienen tanto dinero que no no cuentan el dinero lo pesan como dijo este bueno y por suerte había viajado yo solo con el representante ese que no lo vi más en el secretario eso está detallado en un libro no sé si será muy televisivo lo cierto es que como actué bien fui el único de los muchos artistas invitados para esa fiesta que duraban cuatro días por eso el capítulo se llama mis cuatro noches en Cali me invitan a la privada de ellos me acompaña por unos jardines muy oscuros divido con rabol en la cintura dice mire yo no puedo pasar de aquí usted siga golpeé esa puerta y me van a abrir y entre están esperándolo y ahí entre había sillas alrededor de una cama de dos o tres plazas donde dos parejas hacían sexo más susto más miedo más cocaína más todo y el más capo de todo me hace sentar al lado de él con simpatía y me ofrecen cocaína yo hice para abajo en lugar de para arriba déjalo dijo el capo si no quiere no insistas no sabes lo que te pierdes me dice otro a tu edad bueno si fuera joven pero a tu edad yo no dije nada y el capo dijo basta no quiere se acabó era tal susto que le digo ah porque me habían dicho usted tiene que trabajar para ese señor para nada no hay nombres ahí no dan nombres no se llama nadie por el nombre este lo demás no interesa así que no me preocupaba la cantidad de gente no me preocupaban los ángulos no me preocupaba nada más que ese hombre y y no sabiendo cómo ganarlo hice lo que nunca hice por el susto que disimulaba y lo disimulaba muy bien y como la acción y el sentimiento van siempre juntos pues perdí el miedo perdí el miedo claro y le digo ¿quiere que le muestre cómo hago esto? como voy la segunda y la tercera y la cuarta en aquella época daba la quinta y la sexta y me dice nunca lo voy a olvidar tenía una herida acá me dice ¿para qué? hable en su favor le digo ¿para qué matar la ilusión? claro al rato lo llama al segundo de él me enteré después que lo vi en televisión encadenado a los años le llamaban el ajedrecista porque era el cerebro la guayó y le dice mira ven ven mira esto y yo entonces hice una dada de segunda y el ajedrecista lo miró a él al capo y dijo así la va cuando quiere me miró a mí e hizo me acuerdo del detalle me acuerdo del detalle ¿tuviste miedo? sí sentí miedo pero lo vencí ya no era el nervio preactuación ¿no? era el miedo a un ambiente desconocido totalmente mis cuatro noches en Cali me acuerdo cuando llegué le abracé a Nora menos mal que no fuiste y empecé a contar las peripecias menos hostil ha sido el ambiente también novedoso para ti del séptimo arte cuando participaste en una película ah sí Adrián Caetano un gran director argentino me convocó a hacer un oso rojo ese es el título del film y acepté y fue una experiencia muy interesante sí tuve tuve el honor de ser nominado como primer actor de reparto así que me sentí muy orgulloso y me tocó un papel de villano debe haber sido por eso que me salió bastante bien el parecido el parecido fue una experiencia muy linda ¿qué sentiste cuando has visto la película luego en el cine? sí, sí la he visto ¿y sentiste algo cuando has visto tu mano siendo atacada por un cuchillo? no uno vive la ficción así que produce asombro la técnica que emplean y risa la actitud ¿no? este pero sí quedé contento porque fue una buena película pinta la realidad de la vida de un convicto es profunda y Julio Chávez primer actor bueno ni hablar primerísimo fue mucho creo que en Estados Unidos y en Alemania la película fue a varios países puede ser a varios países un oso rojo linda experiencia ¿qué se siente cuando la el símbolo nacional como es el tango en Argentina te dedica una frase en un sí yo no los conozco son unos chicos que andan muy bien musicalmente hablando que tienen popularidad y fama y un día hicieron un tango no juegues al póker con René Laval algo así lo escuché por primera vez en España en Galicia me lo hicieron escuchar muy bien me alegó mucho también que la juventud me recuerde y se ocupe de mí ¿no? un corto también has hecho ah bueno un contrapunto entre ambas manos fue una idea que se me ocurrió una vez a mí y la plasmó Miguel Puga en Granada ¿no? este y ahí quedó sí una idea mía buscando un reencuentro con mi mano perdida valiéndome de la técnica y los trucos cinematográficos yo hago un contrapunto entre mi mano izquierda y mi supuesta mano derecha que la represento sacando el anillo cada vez que pasa al otro lado eso es una idea nada más se realizó también ¿alguna vez sueñas cuando estás dormido ¿alguna vez has soñado tener las dos manos? no en absoluto no la adaptación fue total no digo después del trauma pero fue al correr del tiempo como acomodándose las cuartas ¿cómo se da tu entrada en España? ¿tú decides venir a España? ¿es Nora que te que te incita a venir a España? sí estábamos una luna llena me acuerdo yo no había ido a Europa nunca había hecho las tres Américas mi país este y me dicen Nora tenemos que ir a España y yo con 20 años más que ella joven pero con 20 años más que ella lógicamente digo no yo sin contrato no voy a ninguna parte conservador y Nora dice pero sí sacamos los pasajes a crédito vendemos el auto mío y nos vamos allá está Juan Tamariz y Arturo de Ascaño que te quieren y te admiran no vamos a estar solos bueno la influencia de la mujer la labradora del alma del hombre y así nos fuimos entre conferencias y notas de conferencias y qué sé yo cuánto y algunas actuaciones en televisión que ya me salieron bueno tuvimos éxito tú estás acostumbrado a ser pareja de Nora que digo tuvimos actuamos hicimos pero ella pone lo de ella así que hicimos actuamos nos aplaudieron es cómico esto bueno y regresamos cambiamos de coche de Nora mejorando y fue el primer viaje pero las puertas se fueron abriendo y ahora las convocatorias de España son todos los meses lo que pasa que el charco se me hace cada vez más largo por los años pero como dijimos hoy España es una adicción para mí cómo es tu relación con Juan bien muy bien nos vemos muy poco Juan es un hombre muy raro que hace su vida él hace la vida al revés él duerme de día vive de noche pero siempre cuando voy allá y nos encontramos en determinada ciudad también nos encontramos para cenar juntos que no sé si para él es cena o desayuno eso es problema de él corre por su cuenta casi siempre cuando tengo el honor de asistir a un espectáculo tuyo o a una actuación más corta siempre hablas de Arturo de Ascanio sí Arturo de Ascanio ¿qué representó para ti Ascanio? Arturo de Ascanio y Juan Tamariz lo dijo en el último libro que se editó en Galicia fueron los que me abrieron a mí las puertas de España eso fue Hace muchos años me contaste que estabas tú Ascanio y un par de amigos más en el aeropuerto de Barajas en Madrid y Ascanio te confronta con una palabra que tú dices ¿qué? ¿puedes hablar de esa palabra? sí, sí ya lo tengo Arturo era un hombre muy culto muy culto no era artista era creador pensante escritor la terminología empleada en la especialidad de Arturo no la he visto en nadie ahora es eso y los conceptos filosóficos ¿no? y en determinado momento de la conversación de las tres parejas Arturo dijo todo juego debe tener un artismo Arturo ¿qué es el artismo? el artismo eres tú me dijo y ahí me di cuenta yo lo que era el artismo porque yo siempre puse mucha atención en lograr el increscendo y la sor y la sorpresa final cuando da vuelta la carta y será no será no puede ser sí lo es ese es el artismo y todo juego toda composición no me gusta la palabra truco la veo muy bastarda debe tener su artismo aprendí mucho de Arturo mucho pero mucho que no tienen en cuenta mucha gente de la afición que busca juegos nuevos y más juegos y más trucos y más truquitos y se transforman en magicomaníacos lean Arturo de Ascanio sus conceptos y van a lograr de la diversidad la unidad claro tocaste el tema de los magicomaníacos o maguitos yo a ti nunca te veo con una baraja en la mano no nunca cuando era joven lo hacía yo también fui magicomaníaco pero claro después fui dejando de a poco también ah sí había que sacar la baraja y hacer algo esto lo demás allá eso lo hago en el laboratorio ahí se practica ahí se visualiza y se practica en el laboratorio no en la calle arriba del mostrador o ahí en el suelo no 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 va a estar deo no va a estar deo la cosa la cosa debe estar puesta desde el laboratorio desde el discernimiento al escenario para ti el laboratorio es un estado mental que puede ocurrir en cualquier sitio o es un espacio físico que consideras las dos cosas tengo un paño verde tirado en una mesa en el salé tengo un paño verde tirado en el laboratorio tengo otro paño verde en la sala primera de la cabaña y ahora en el soco que estoy haciendo lugar de encuentro habrá un paño verde arriba de una mesa cuando se me ocurre algo necesito que el paño verde más cerca me reciba para no perder el detalle eso es laboratorio ¿cómo caracterizas la escuela mágica española? o sea tú que la has visto de visitante de membro de factor inspirador ¿cómo la caracterizas comparativamente con la escuela americana de cartomagia por ejemplo ¿cuáles son las diferencias? técnicamente hablando no se puede comparar la técnica de un latino con la técnica de un americano que supo no necesitar de esto que estoy haciendo yo movimientos y logró el éxito de ocultar la trampa por así decirle para lucir la ilusión lo hicieron muy bien ahora no sé cómo estará el ilusionismo en Estados Unidos hace años que no voy este pero sí sé cómo está en España que ha proliferado que ha crecido que las mujeres parecen haber entrado a parir muy buenos jugadores de baraja muy buenos ilusionistas y yo sé que se debe eso eso se debe a Juan Tamariz porque él con su violín imaginario por eso quiero decir su estilo personal de artista logró convocar el interés de grandes empresarios que pusieron mucho dinero para lograr horas y horas televisivas que popularizaron y jerarquizaron eso que llaman más que yo llamo ilusionismo yo no falté a ninguna de esas convocatorias Juan me dijo un día tú primero bueno gracias Juan si te sirvo así que empecé yo a hacerme popular gracias a Juan y el ilusionismo en España creció a raíz de niveles niveles que se lograron con buen nivel económico porque evidentemente jugó un papel importante y con la calidad de los artistas que Juan añadió con ese buen dinero a la calidad de él entonces el ilusionismo en España creció es floreciente dicen que donde hay yeguas nacen potros y así ha ocurrido en España hablaste de tu tapete verde del paño verde que es como para un artista que se presenta en escenarios como para el actor o el músico es tu espacio escénico pero tu actuación tu arte va para allá de los límites del tapete verde por el lenguaje corporal y por lo que tú nos comunicas con tu voz y con tu compás ¿dónde viene la formación que tienes con el lenguaje corporal? ¿es inata? ¿es estudiada? no, es inata yo nunca fui a hacer teatro pero escuché aquellos que fueron nunca leía Stanislavski pero alguna frase que me pasaron de él la entendí muy bien la lágrima debe llegar aquí al actor porque si llega acá se arruinó todo pero analicé más profundamente eso que se dijo hace muchos años y todo cambia y todo cambia que fue una metáfora porque si la lágrima al actor le llega acá y el actor no se quiebra no pasa nada al contrario mejor que se vea la lágrima el asunto no es que la lágrima no llegue acá el asunto está en no quebrarse bueno y aprendí eso y aprendí muchas cosas más sin ir a un director de teatro y respecto al tamaño geográfico del paño verde claro tiene que trascender no podemos quedarnos en esos 60 por 40 y tampoco podemos quedarnos en los 6 metros por 3 del escenario también hay que trascender la bambalina y eso se logra actoralmente con dos condiciones que escuché alguna vez el actor es cuerpo y voz ¿dónde entra el autoasombro en tu proceso creativo? es camelo eso es camelo pero yo tengo que actuar a veces como que también me asombra a mí lo hacía cardín y no lo inventé yo en cada cigarrillo que sacaba se asombraba bueno por eso digo ¿por qué se alternan solo los colores? esa reiteración también es inestesia eso lo aprendí de la música en acto involuntario como dijimos hoy ¿por qué se alternan solo los colores? la reiteración de la frase musical viene creyendo ¿por qué se alternan solo los colores? y siempre tengo tres migas y siempre tengo tres migas y no se puede hacer más lento y no se puede esa reiteración musical con increyendo fue todo segundo movimiento de la séptima sinfonía madre mía eso lo aprendí por sinestesia sí acto involuntario ¿cuál es tu truco para no perder la frescura la intensidad y el significado interno de cada composición que compartes con nosotros? porque normalmente un artista que durante muchos años repite milimétricamente una creación termina cayendo en la tentación o en el error de dejar de sentirla ¿cómo haces para que eso no pase contigo? si bien es cierto hay que mecanizar la cosa para no quebrarse porque cuando yo leo una poesía que quiero transmitir y la poesía en mi laboratorio me quiebre y me hace llorar no va tengo que reiterar la lectura hasta que no me quiebre a mi entonces estaré en condiciones de quebrar lo demás ahora la condición del actor es transmitir emoción midiendo la emoción personal y manejándola para no cometer el desequilibrio sino a Dios todo a veces lo logro pero todavía no lo logré mucho porque me quebré pero a lo mejor no se dio cuenta no sé de qué hablamos en el palacio real ¿cuál es tu definición de lo simple? ah la belleza de lo simple qué difícil es llegar a lo simple buen amigo Luis qué difícil porque el cerebro humano tiende a complicar la cosa mira Fumanchu otra vez entre las cosas tantas que me contó un día René tuve el honor de hacer un juego a Einstein al cerebro del siglo pasado el ladrón de Bag Bag era y le pedí una explicación al cerebro del siglo y dice mira lo más ridículo que se le podía haber ocurrido se le ocurrió a Einstein no se le ocurrió lo más simple claro el cerebro humano tiende a complicar la cosa yo creo que la expresión de las tres migas de pan mía o de pan o plastinina lo que sea encarna eso la belleza de lo simple logré llegar a lo simple negro Martín me decía siempre las migas lo tiene todo René no sé si lo tiene todo o si alguien le va a agregar algo mejor pero no es una simpleza es una cosa simple el otro día le preguntaron al primer bailarín de tango argentino Juan Carlos Copes en una interlocución a sus 86 años y varios tangos y como le preguntaron ¿cómo es posible que usted logre eso? una danza tan difícil como es el tango ¿sabe lo que se tomó? lo difícil del tango es hacerlo fácil un día te duele la espalda vas a un médico joven entra a notar todo lo que tenés que hacer investigar radiografía esto agarrás a un maestro que ha auscultado a 7000 personas te ponen la oreja y la espalda y ya sabes si hay algo malo o no llegó a los cintos pero qué difícil que es llegar a los cintos en todos los órdenes de la vida en todos ¿cuándo te han empezado a llamar maestro? no sé maestro es quien marca rumbos si es cierto que he marcado algún rumbo acepto el calificativo y si no lo agradezco y lo considero exagerado muchas veces el momento mágico no la ilusión transcurre de una circunstancia perfecta yo me recuerdo de haber escuchado este relato de otros intervenientes en esta historia pero me gustaría tener tu perspectiva diría simplemente viaje en escandinavia en la compañía de Michael Weber y Leonard Green estábamos en los países nórdicos y tomamos una barcaza con este joven americano Mike Weber mi gran amigo Leonard Green que quiero tanto y yo era una nave para 70 o 80 personas con mesas colectivas para beber una cerveza y achicar la hora de viaje de un país a otro íbamos a Dinamarca de Suecia y Leonard Green y el americano sacaron la baraja pusieron un paño y empezaron vinieron dos caminantes como nosotros desconocidos por supuesto no sé si alemanes suecios sueco o su que y se sentaron ahí al lado claro empezaron a mirar que es lo que hacía Leonard maravillas se miraban no entendían nada termina Leonard después de 5, 6, 7 minutos y le pasa la baraja al otro y el otro maravilla tras maravilla y ya empezaron a euforizarse pero esto era un show gratis que no habían pagado por supuesto ni pagarían nunca por ver una cosa igual dos artistas de ese nivel trabajando gratis viéndonos así como en casa y luego de las carcajadas y la euforia y la admiración a estas dos personas Leonard me da la baraja y me dice los mira y le dice eso no es nada ahora viene el maestro con una sola mano y yo le hago no se puede hacer más lento así que ellos no se olvidarán más de ese viaje en la barcaza y yo no me olvidaré jamás de la expresión de esos dos suecos alemanes y no se queda si que es más importante el asombro o la emoción yo creo que el asombro es una una emoción distinta no es cierto yo trato de emocionar con la ternura del romanticismo y del dramatismo pero claro el asombro es una emoción lo que hago es añadir belleza al asombro con otras emociones distintas si yo no agregara tanto la comicidad el romanticismo la poesía la música el dramatismo a la baraja pues no hay quien aguante una hora y media con una baraja en la vida tú dices que todo tiene que terminar en el humor pero no debemos utilizar mucho humor en tus composiciones es tu arma secreta para el día a día según cuando tengo el idioma y puedo lucir un poco más por estar en España o en Argentina hago más humor que en otras oportunidades además hay que tener mucho cuidado con el humor porque el chiste que haces en Buenos Aires es distinto al cruzar el río La Plata Montevideo y si cruzas la cordillera ya cambió todo y hay términos que puedes decirlo en toda Argentina y ni se te ocurra decirlo en México porque vas preso eso sí cuando miras para atrás cuál es el momento de tu vida y de tu carrera artística que más te llena de orgullo ninguno ninguno como dicen los chicos ahora modernamente hablando ya fue ya fue ya pasó ahora si cometo algún error ahí sí me cuesta digerirlo ¡buah! qué errores se cometen no soy una máquina soy un ser humano con tu experiencia imaginando que te están viendo y escuchando la futura generación de magos de ilusionistas de creadores de ilusiones ¿qué les dirías? creo que te lo dije que respeten al público que amen mucho lo que hacen y de no hacer esas dos cosas cambia de carrera hay muchas cosas para hacer René no podré nunca agradecerte lo suficiente el privilegio que ha sido que pudiéramos dejar para un futuro estas palabras palabras de sabiduría estas palabras de experiencia estas palabras de genio y estas palabras de hombre y artista exemplar yo sé que nos has habituado a que siempre te vas del escenario sin nunca nos dejar un relato especial si es mi costumbre te agradezco los elogios exagerados pero siempre caen bien yo te agradezco a ti la convocatoria me siento bien estoy pensando si quizás alguno de ustedes me ayude a recordar el nombre del autor de un viejo cuento infantil en el que una niña enferma contemplaba desde su lecho un viejo árbol que estaba apoyado en la pared del viejo patio en un más viejo conventillo de París la niña quería mucho a ese árbol y pensaba que su vida se iba extinguiendo con la caída de las hojas la madre sin dinero para médicos ni remedios subió a un altillo a pedir plata prestada a un bohemio pintor que allí vivía no tenía un centavo y el invierno arreciaba y las hojas caían cuando tocado una sola hoja por caer ahí estaba la madre imploró al cielo que la hoja no cayera y la hoja no cayó Luis la niña se recuperó con nuevos bríos el árbol retoñó con nuevos dorotes paseaban esa primavera madre e hija por el patio y se acordaron de aquel bohemio pintor que había muerto de un enfriamiento en ese cruel invierno parisino y se acordaron también de aquella hoja fueron a buscarla quedaron paralizadas la hoja estaba pintada en la pared fue la obra póstuma de un gran artista que quiso ser el instrumento de Dios aquí en la tierra para salvar una vida ustedes dirán a que viene esto yo pretendí pintarles algunas ilusiones con las cartas que espero hagan feliz algún televidente en algún lugar del mundo gracias muchas gracias muy mal también para el señor mucho gusto gracias mucha gente me pregunta por el mundo como me hice artista yo creo que fue la vida misma que me hizo esa vida que a veces tan cruelmente nos quita y a veces tan generosamente nos da hace muchos muchos años tenía yo nueve perdí una mano y hace muchos años también tenía yo treinta supe por qué en un lujoso hotel de Marbella yo imbricaba una baraja a los efectos de hacer una exhibición de póker para un grupo de aristócratas que allí había tenía yo treinta años reitero y exultante de vanidad hacía cosas como esta señores no se puede hacer más lento voy a ganarle seguro que le gano dos jacks sí dos reyes ya gané y una voz a mis espaldas dijo Maktou averigüe después que en árabe eso quiere decir está escrito molesto por la interrupción y más pedante todavía dije se me ocurre algo mejor póker abierto le daré todos los handicaps esta para usted o para mí para mí muy bien sabe jugar y esta para sí para mí y esta para mí claro que sabe jugar y esta para mí y esta otra para mí para usted voy a ganarle tiene dos diez seguro que le gano sí dos reyes ya gané de nuevo y la voz a mis espaldas dijo Maktou el señor gana porque está escrito que así sea más molesto por la interrupción y más pedante todavía dije se me ocurre algo mejor yo mezclo y usted da por favor perdón puede dar acá acá salteado como usted quiera de salteado acá 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 aquí aquí como le parezca está bueno puede dar acá si quiere voy a ganarle señor seguro que le gano dos dieces ya le gané otra vez los dos reyes y dos y la voz a mis espaldas dijo otra vez Maktou el señor gana porque está escrito más molesto y más pedante todavía dije se me ocurre algo mejor recién mezclé yo y dio usted ahora mezcle usted que daré yo y en esas condiciones señor voy a ganarle bueno voy a ganarle si usted quiere que gane yo quiere que gane yo o quiere que pierda yo que pierda que pierda yo muy bien no se puede hacer más lento señor voy a perder seguro seguro que pierdo yo ya me ganó señor ganó usted dos reyes dos diez y dos yaque lo felicito y la voz a mis espaldas dijo Maktou el señor gana o pierde no porque él quiera sino porque está escrito me di vuelta y me encontré con la figura de un alto delgado y cetrino árabe que me miró profundamente y lo desafía a jugar me dijo que su religión no le permitía ni beber ni jugar pero que aceptaba el desafío solo para considerar la acción filosóficamente entonces mi vanidad me empujó bien a fondo puse todo lo mejor de mi técnica de jugador para que aquel árabe me ganara y todo mi corazón en la partida no se puede hacer más lento señor seguro que me gana gana usted y el árabe volvió a mirarme más profundamente y me dijo ganas tú serás incomparable para siempre y por eso es que no debes compararte con nadie si lo haces y no resultas el mejor te sentirás fracasado y si resultas el mejor serás un olfato y se fue de la sala dejando la sensación total de no haber participado para nada más tú estaba escrito gracias 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 a todos recuerdo que aquella noche recuerdo que aquella noche sentí una rara sensación como como si tuviera yo un don a mis 30 años como si estuviera condenado a ganar siempre y resolví dar las cartas siempre en exhibición en aquel bello hotel de Marbella para cualquier cantidad de jugadores ¿cuántos jugadores quiere? ¿tres? ¿cuatro? ¿cinco? cuatro cuatro jugadores primero segundo tercero y yo cuatro alguno de ellos tres tendría que ganarme yo no podía estar condenado a ganar siempre reitero supuestamente el primer jugador ¿cuántas cartas quiere? una dos tres cuatro ninguna ninguna el segundo jugador ¿cuántas? tres tres una dos tres el tercer jugador cinco cinco cartas descarta todo una dos tres cuatro y cinco y cinco ¿está bien? yo descarté cuatro cartas sólo quería participar participar y perder y fue aquella noche en aquel hotel de Marbella creo que me hice artista para siempre señor y supe por qué perdí mi mano que la perdiera MAC tú estaba escrito gracias es un gusto un verdadero gusto pondré lo mejor de mi técnica en mi juego y lo mejor de mi corazón en ustedes gracias por este silencio y esta expectativa cincuenta y dos cartas hacen la baraja internacional de póker cincuenta y dos cartas mezcladas y cortadas totalmente al azar está todo esto totalmente al azar por favor primera, segunda, quinta ¿qué carta prefiere? ¿cuál? repítanme que no entiendo la tercera primera segunda y tercera está bien para no molestarla aquí ¿no? otra más quinta, cuarta, novena primera la quinta me señala muchas gracias primera segunda tercera cuarta y quinta está bien esa ¿no es cierto? otra más la molesta una vez más ¿cuál? la primera esta esta el tres perfecto y otra más y basta la cuarta primera segunda tercera y cuarta ok cuatro cartas indiferentes elegidas bien libremente ahora si la voy a molestar mire por favor siéntese aquí conmigo está decorando el escenario muchas gracias y está muy bien representada la belleza de la mujer portuguesa muchas gracias le voy a pedir un recuerdo me va a firmar así las cuatro cartas ¿eh? por favor ay que hice esto acá está venga por favor fírmelas aquí eso es si bien claro que se vea no importa arruine la baraja bien un poco de música por favor ¿cómo se dice firma? sí está bien están identificadas también espontáneamente ¿no? me gusta qué bella música muchas gracias gracias director es de Juan Sebastián Bach y le digo más se llama Jesús la alegría del hombre Bach fue el rey del contrapunto muchas gracias mi amable hermosos celestiales tres corazón cuatro trebol cinco diamante y valer de corazón bueno yo ya las tengo grabadas en mi cabeza pero ustedes no precisan grabarlas mentalmente bueno porque están firmadas están identificadas son cuatro cartas únicas en el mundo ¿no es así? porque llevan su espontánea marca y su firma que le agradezco mucho a veces pienso que si Juan Sebastián Bach fue capaz de crear esta maravilla solo con siete notas quizás se pueda regalarles una ilusión esta noche quizás estableciendo las distancias del caso ¿no? solo con cuatro cartas tres de corazones cuatro de trebol cinco de diamante y valer de corazones no se rompan la cabeza recordando qué cartas eran están identificadas voy a perderlas en la baraja pero eso sí le daré todos los handicaps mezcle por favor yo tengo aquí en mi portadocumento cuatro cartas siempre me acompañan por una razón de no importa tenga tenga la baraja eso es no precisa mezclar las llevo por una cuestión de para la suerte pero estaba pensando qué coincidencia que son las mismas cuatro cartas que usted eligió libremente y que firmó y que está mezclando bueno las mismas no estas están firmadas por mí pero la primera que usted eligió me dijo cuarta creo quinta era el tres de corazones y aquí dice René Labán que soy yo me presento René Labán el tres de corazones qué casualidad la otra que usted eligió era el cuatro de tréboles es la carta homónima el cinco de diamantes recuerdo que fue la otra que me dijo no sé si era primera o cinco de diamantes René Labán ahí dice usted la tiene allí identificada y mezclada por usted y el valet de corazones era la última creo creo que era la última firmada por mí también exactamente las mismas cuatro cartas bueno exactamente no porque las que firmó usted están allí el día que yo logre hacer pasar esas cuatro firmas suyas a estas cuatro cartas me sentiré feliz una utopía señores una utopía el sueño de un artista que hoy viene a visitarlos pero pienso que si Juan Sebastián Bach fue capaz de escribir esa maravilla solo con siete notas quizás yo algún día estableciendo las distancias pueda regalarles esa ilusión solo con cuatro cartas quizás algún día quizás algún día no se puede hacer más lento así se llama el juego así se llama el juego y va a ser solo solo con seis cartas pero primero invirtuemos en la IP por razones de elemental elegancia e higiene profesional de las 52 cartas imbricadas y mezcladas previamente voy a jugar solo con seis si sale bien pues no se precisa más tres cartas negras y tres cartas rojas una carta negra aquí otra carta negra más aquí y otra carta negra más aquí ¿es correcto? roja roja y roja ¿está bien? roja negra roja negra roja negra lo dije no se puede hacer más lento o quizás o quizás se pueda hacer más lento cambiando de técnica y en elegante desafío al implacable lente de la televisión una carta negra aquí ¿está bien? otra carta negra más aquí se pueden ver que son negras y otra carta negra más aquí roja roja y roja y negra y roja y negra y roja y negra no se puede hacer más lento o quizás o quizás se pueda hacer más lento ¿por qué no? cambiando de técnica siempre prometo poner todo lo mejor de mi técnica en mi juego y todo lo mejor de mi corazón en ustedes una carta negra aquí la vio pasar señora cámara yo sé que sí otra carta negra más mire véala pasar ahí está es correcto quiere ver de nuevo cómo no dos cartas negras y esta otra tres roja 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 negra ahora viene una roja ¿no? hasta yo me confundo a veces ahora una negra ahora una roja y ahora una negra no se puede hacer más lento o quizás o quizás se pueda hacer más lento y esta vez en un segundo elegante desafío con algunas cartas boca arriba y otras boca abajo porque no hay nada más sobrenubilante que la verdad negra 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 roja 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 mire esto señora mire esto señor roja negra roja negra roja negra se lo dije no se puede hacer más lento o quizás o quizás se pueda hacer más lento y con todas las cartas la boca arriba negra roja negra roja negra y roja ¿está bien? ¿quiere corroborar señora cámara? negra aquí está roja aquí está negra roja negra y roja no se puede hacer más lento pero yo comencé este juego ustedes recordarán yo comencé este juego como comienzo todo mis juegos por razones de elemental profesionalismo imbricando las cartas en mezcla americana déjenme que termine el juego otra vez mezclando y cortando las cartas no se puede hacer más lento no se puede hacer más lento gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.